Popayán, Caloto, Ventaquemada y Galapa fueron los cuatro municipios donde el Ministerio TIC inauguró los puntos Vive Digital, espacios innovadores de acceso a las TIC que benefician a la comunidad. Esta fue la gran celebración en el marco del Día Mundial de Internet. Un sitio en el cual la gente va a usar internet de la comunidad, pero sobre todo se va a capacitar en el uso del internet. Son puntos dedicados a usuarios, a personas de estratos bajos, de estratos 1 y 2. De la mano del gobierno nacional, apoyados lógicamente en esta serie de inversiones y de puntos Vive Digital, vamos a permitir desarrollar procesos de emprendimiento, procesos de ocupación de nuestras gentes y por lógica la merma de los índices de desempleo en esta región. Hemos cogido la pista. Hoy prendimos motores a lo que es el desarrollo, a lo que es la conectividad, lo que es compartir experiencias y enseñar lo grato y bueno que tiene este municipio. Tener al servicio de todos los ventaquemenses aproximadamente 40 computadores que están con la internet, que puedan ser consultados en algunas condiciones de forma gratuita y se puede acceder a gobierno en línea. En los 800 puntos Vive Digital que el programa Compartel instalará en el país, los colombianos podrán aprender, divertirse y transformar su vida a través de la tecnología. Estuve viendo jugar al señor ministro de las TIC, estuve viendo jugar a los niños, estuve tratando de aprender cómo uno puede aprovechar toda esta infraestructura y me ha dejado una impresión enorme. A toda nuestra comunidad, a toda la comunidad caucana, decirles que este punto Vive Digital es parte de las nuevas tecnologías y que de ello podemos aprender mucho. ¡Gracias Vive Digital!